Sonido de Kadado No, 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 no. ¿Qué edad tienen tus bebés? Uno tiene cuatro años y el otro tiene un año y un mes. Tú vives en esas condiciones. Te pregunto, ¿tú crees que necesitas ayuda? ¿De corazón, si honesto, no va a pasar nada? Es saber la verdad. Yo aquí necesito a todo el mundo, porque la cosa está mala. Yo trabajo y le puedo dar lo que más o menos ellos necesitan. ¿Y lo que más o menos ellos necesitan, tú crees que es todo lo necesario que necesitan para vivir? ¿Tienen una nevera? ¿Tienen refrigerador? ¿Tienes un televisor? Sí. ¿Tienes una buena cama para tu bebé dormir? No, 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 no. ¿Tú me podrías permitir ver cómo vives? Si te molestas, si no quieres, tranquilo, no pasa nada. No, 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 no. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Sí. ¿Jorby, que la tienes en tu niña? Vamos a decirte, ¿cuánto yo? Porque lo está criando para la desecho en lo mismo. ¿Eres uno de tu bebé? No. ¿Tienes piso? No. No tienes piso. ¿Eres un bebé? ¿Qué edad tiene? Un año y dos meses. Ya. ¿Y el otro bebé lo tiene cerca? Es la muchachilla. La niñita que yo vi. Ya. ¿El niño dónde duerme? ¿Me muestras? Sí. Permiso. Buenas. ¿Ella es la mamá de los bebés? Hola, querida. ¿Qué edad tienes? 22. 22 años. ¿En estas condiciones duerme en tu bebé? Sí, yo le pongo dos condiciones y le pongo. Ya. ¿Tú necesitas ayuda para tu bebé, honestamente? Bueno, todo el mundo necesita ayuda. Todos necesitamos ayuda. Perfecto. Sobre todo, ¿necesitas alimento? Sí. ¿Tú le das cereales a tu niño? No. ¿Por qué? Al niño que le doy leche. En leche. ¿Y te la están dando normalmente? No, no, no. ¿Se alcanza? ¿No se corta todo bien? Bueno, a veces se corta y otra vez no. ¿Y cuándo se corta, qué haces? ¿Qué le das a tu bebé? Tengo que comprarle algo caldo. Un jugo o... Ya, ¿les alcanza el dinero de tu salario para más o menos sustentarse? Prácticamente de trabajar. Yo trabajo en el campo, siempre son medio días. Ajá. Como tal, la cosa no es que alcanza mucho, pero... No te alcanza. Si comes no puedes vestir y si vistes no comes exactamente así, ¿verdad? Entonces sí necesitas ayuda. Psicológicamente. Y psicológicamente también. Bien. Bueno, Jordi, gracias. Gracias. No, tranquilo. Si, esperemos que...